Yo dije, nos pasó, dale, para que todo lo tenga claro. Que pase temprano. Sí, estamos un poco atrasados. El cojo numerólogo. Vamos, vamos con los arianos. Salud, mal, amor, bien. Estará reacio a dejar una actividad a medias. Deberá cuidarse y no excederse al asumir demasiadas responsabilidades. 78, el número sugerido. 86, el astral. 94, la vibración. Bien, seguimos. Sauro, siguiente signo. Salud, bien, amor, mal. Predicción, con tranquilidad podrá organizar su vida y hacer los cambios que ha postregado durante tanto tiempo. Los tres numeritos, 45, 96 y el 16. Sigue Géminis. Salud, bien y amor, también. 65, el sugerido. El astral, el 38, 57, la vibración. La predicción indica que se fortalecerá su autoestima y los solitarios del signo van a poder encontrar a alguien especial y comenzar una relación afectiva. Bien. Siguiente signo. Los de cáncer. Salud, bien, en mal, pero repuntan en el amor. La predicción indica que hay iniciativas relacionadas con el comercio y el desarrollo. Le traerán crecimiento y prosperidad. Tres numeritos. Los 51, 35 y el 20. Y el 20. Ese me saca la quine. Bueno, ojalá. Salud, mal, amor, también. La predicción indica que hay un fuerte deseo de encontrar el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Lo mantendrá esto reflexivo. Los tres numeritos, 27, 74 y 39. Pasamos ahora al siguiente signo. Virgo, bien en todo. Amor, salud, gran estímulo y buenas novedades llegan desde el sector laboral o profesional. Período de progreso, 16, 24 y 0, 3. Los numeritos. Bien. Pasamos ahora a Libra. Salud, bien, amor, pulgar para abajo. 81, el sugerido, 60, el astral, 33, la vibración, autito. Período de mucha vitalidad y coraje para concretar sus metas, avanzar, crecer y hacer valer las ideas. Vamos, Scorpio. Salud, mal, amor, bien. Predicción, la posición planetaria da inicio a una nueva etapa. Sus actividades acentúan ambición y señalan nuevas oportunidades. 70, 14 y 29, los numeritos de la suerte. Pasamos a Sagitario. Mal en amor, mal en salud. Deberá conciliar en el ámbito laboral y en el amor. Evite la tendencia a imponer sus puntos de vista. Sugerido 25, 59, el astral, 0, 9, vibración. Ay, Dios. Capricornio, salud, bien, amor, no también. Predicción, necesita transformaciones bien definidas en el ambiente social. Renueve sus pensamientos y forma de encargar sus vínculos. 22, número sugerido, 35, el astral, 12, la vibración. Muy bien, ¿quién sigue? Nosotros. Vos, la acuarianos, mal en la salud, pero repuntas la guía en el amor. Predicción indica que es un periodo exitoso en lo laboral. Si buscas empleo vas a conseguir algo estable. Pero si ya lo tenés, hay negociaciones o firmas de contratos. No, qué bueno. 17, el sugerido, 89, el astral, 0, 8, la vibración. Bien, y ahora venimos aquí. A ver. Pisis, mal en la salud, pero por fin repuntas en el amor en este día. Miércoles, Predicción indica que es momento especial en el campo de las relaciones sociales. Viejas amistades van a necesitar apoyo. Bien. Y las nuevas lo mantendrán entusiasmado. Qué lindo. 28, sugerido, 13, astral y 0, 2, la vibración. Bueno, muy bien. Rapidito las efemérides de hoy. 3, corto.